Caballero, caballero, me voy a complacer Si tenerme es lo que quiere, usted me va a tener Vamos a salir esta noche a gozar y a bailar Vamos a salir esta noche a gozar y a bailar Y a sus órdenes estaré en esta noche especial Suya, 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 suya Aprovechate de mí, que la noche ya se va Ay, aprovechala, es una nada más Porque mañana, ay papá, no tenemos nada Pisa Suya, 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 suya Aprovechate de mí, que la noche ya se va Ay, aprovechala, es una nada más Porque mañana, ay papá No tenemos nada ¡Felicante! ¡Sin compromiso papi! ¡Sin compromiso papi! ¡Sin compromiso papi! ¿Y quién quiere salir conmigo? No, no ¡Que levanten la mano los hombres solteros! ¡Que levanten la mano los hombres casados! ¡Que levanten la mano los hombres casados! ¿Y los casados, los casados? Oh, pero no hay ni uno Sí, 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 compromiso Sí, sí, compromiso Sí, sí, compromiso Sí, sí, compromiso Sin compromiso, papi Sin compromiso, papi Sin compromiso, papi Sin compromiso Ay, miñona, no tenemos nada Mañana no tenemos nada Mañana no tenemos nada Sí, 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 compromiso Sí, sí, compromiso Sí, sí, compromiso Sí, sí, compromiso Sí, compromiso, papi Sí, compromiso, papi Sí, compromiso, papi Sí, compromiso